Muy buenos días, amigas y amigos del BOC. Lindo viernes para todos. Que Dios los colme de bendiciones. Y acá trabajando el primer turno, dos jóvenes, Gonzalo Castelay y Tomy Soria. Mis felicitaciones a estos jóvenes que todos los días se preocupan por venir al gimnasio. Que Dios los bendiga siempre. Y acá trabajando... Viernes. Viernes 25 de febrero. Del 2022, eh.